¡Suscríbete! En la esquina inferior izquierda debajo del radar están las pociones que tengo, es decir, cero, ¿vale? No tengo ninguna, ninguna jeringuilla. Así que vamos allá, vamos a adentrarnos en esta zona, la misma zona incluso que donde nos enfrentamos a aquellos tigres, al tigre dorado y blanco de aquel reto de mente. Y bueno, en esta ocasión este reto ha sido propuesto por Daniel3012, ¿vale? Así que voy a intentar cumplir, voy a intentar, pues, contentar a todos y, bueno, y sobrevivir a esto sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Entre comillas. Vale, vamos a ver, por favor, no quiero tardar tanto como la última vez. Me voy a hacer una poción de esta, esto si me lo permitiréis, una jeringuilla para encontrar al de este, al tigre, ¿vale? Distinto de cazador, ¿vale? Esta y la uso. Vale, esto solamente es para encontrar dónde están todos los animales, como podéis ver, ahí estamos viendo los búfalos y ahí tenemos un tigre. Así que vamos a por él, vamos a por él, a la de ya, ahí está. Además es un tigre blanco que acaba de matar a un búfalo. Vale, pues vamos. Vale, 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 lo hemos matado y fijaros, no he tenido que curarme y fijaros la barra de vida como se me ha quedado, ¿vale? Así que reto superado. Es posible matar a un tigre solo a cuchillo sin ningún tipo de ayuda, ¿vale? Para confirmar que veáis que dicha jeringuilla que me acabo de inyectar solamente es para ver dónde están los animales. Vuelvo a poner, ¿vale? Instinto de cazador, un suero que repele a... no, este no es, es repelente a animales. Podrás ver animales mediante su olor, además los animales tímidos no huirán cuando te acerques a ellos, ¿vale? Y como que un tigre no es tímido, por lo tanto... Bueno, no ha servido de ningún tipo de ayuda más que para localizar al animal. Así que espero que os haya gustado, ya sabéis, dadle like y favoritos y sigo esperando vuestros retos dementes. Es cierto que tengo retos pendientes relacionados con asaltos a campamentos, pero no sé, no quiero seguir con ese tipo, con esa línea, al menos durante un tiempo para no aburrir, ¿no? Para no hacer monótono esta serie, ¿no? Hacer monótona esta serie. Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo y ¡chao gazapetes!